¡Suscríbete! 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 ¡No es! ¡Sí! ¡Venga, mía! ¡Pilete! 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 ¡Mátale perros! ¡Mátale perros! ¡Llega el gol! ¡Llega el gol! ¡Llega el gol! ¡Llega el gol! ¡Cállate, reyes! ¡Llega el chacado! ¡Llega el gol! 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 ¡Dale uno! ¡Dale uno! ¡Dale uno al calor! ¡Quítale el pelo que le sobra! ¡Dale uno! ¡Quítale el pelo! 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 ¡ ¡Aquí está! ¡Méteme rápido! ¡A ver, tú me echas mal y da! ¡No, pendejo! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡No, pendejo! ¡No, pendejo! ¡Con una mano, pendejo! ¡No, pendejo! ¡Llevo! 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 ¡Pirata! 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 ¡Estamos creando! ¡Pirata! 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 ¡Puesame rápido! ¡Pirata! ¡Se va a cerrar, pendejo! ¡Pirata! 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 ¡Vamos, Calvón! ¡Uno con el magneto! ¡Vamos, Calvón! ¡Vamos, Calvón! ¡Uno con el explotador! ¡Dá la pelota! ¡Llévatelo, pelota! ¡Sí! ¡Qué le tienes! ¡Llívatelo! ¡Rómplos, no vale nada! ¡V came to you! ¡Y recuerda! ¡Nomás! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡No me llaman! ¡Se está riendo! ¡Arriba! ¡Pirata, pirata, pirata! ¡Pirata, pirata, pirata, pirata! ¡Pirata, pirata, pirata, pirata! ¡Pirata, pirata, pirata! ¡Pirata, pirata, pirata, pirata! ¡Pirata, pirata, pirata, pirata! ¡Pirata, pirata, pirata! ¡Pirata, pirata, pirata! Vamos pirata! ¿Pirata? ¡Pirata! 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 ¡Puta Inventalero, culero!